Recuerdos Que ya se ha ido Mis amigos y mi madre me aconseja Que ya deje de tomar Que no sea niño Que me traigan a la banda San Miguel Y que me toquen Se casa para el domingo Ay que caray Se casa para el domingo Eres de otro lo comprendo Sin embargo no te puedo olvidar Te casaste el domingo Te deseo felicidad Y pura banda, banda San Miguel Ay oiga Siempre tengo que tomar para olvidarte Y ya no soporto más, quiero mirarte Sin embargo me doy cuenta que es muy tarde Estás con otro y me da mucho coraje Mis amigos y mi madre me aconsejan Que ya deje de tomar Que no sea niño Que me traigan a la banda San Miguel Y que me toquen Se casa para el domingo Ay que caray Se casa para el domingo Eres de otro lo comprendo Sin embargo no te puedo olvidar Te casaste el domingo Te deseo felicidad